Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos a ir con un paquete de cartas de la región de Honia Así como su nuevo campeón, Lulu, que yo creo, desde luego, después de haber visto el vídeo lanzamiento Que es la definición exacta de campeón toca narices Para lo crítico que suelo ser yo con la región de Honia, me ha encantado Así que, sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno, en primer lugar vamos a echar un rápido vistazo a las cartas que nos dejaron ver en el día de ayer Ya que, obviamente, también forman parte de la región de Honia y tienen sinergias con la propia Lulu Tenemos en primer lugar Chiquilla de las Flores por 1, 1-1-2, que cuando cuento con apoyo consigo más 2-0 Ojito, gente, muy interesante esta carta, se puede bostear muchísimo y tiene 2 puntos de vida Lo cual es muy útil para darle más supervivencia en mesa Luego tenemos por 4-1-3-3, Guardián Peludo, que cuando cuenta con apoyo recibe más 0-3 esta ronda, ¿vale? Y con apoyo concede más 3-0 al aliado al que apoya Si os dais cuenta, son cartas que en general tienen muy buena sinergia con lo que hemos visto en el vídeo anterior, ¿no? De la nueva región de Targon y Tare Y con el Guardián Peludo la podemos liar bastante, porque él mismo se hincha defensivamente Pero también es capaz de hinchar ofensivamente a otras unidades Luego tenemos la Ardilla Mazada, aunque debo decir que en mi cabeza, gente, cuando vi esta carta Y cada vez que la veo, yo leo Ardilla Mamada No sé si a alguien más le pasa, pero desde que compartisteis esta expresión conmigo en los directos Yo es que leo esta carta, Ardilla Mamada, así que lo voy a llamar con vuestro permiso Ardilla Mamada, que es por 4-1-3-3 Que al golpear su poder se duplica Por lo tanto, gente, recordemos que golpear se puede hacer también bloqueando Se puede hacer forzado con hechizos No necesitamos necesariamente que esté atacando Y entiendo que al duplicar su poder Podemos tirar cualquier bonificador Que aumente su ataque Y una vez haya golpeado Este se doblaría Pero la verdad es que tengo mis dudas Y falta por ver esto en la práctica En cualquier caso, me parece una unidad tochísima Luego tenemos Bruja Joven, ¿vale? Por coste 2, 1-1-1 Con ilusión, nueva unidad con ilusión para Jhonia No podía faltar Que con apoyo concede ataque rápido Y más 1-0 al aliado al que apoye esta ronda Es importante porque tengamos en cuenta Que las propias unidades que hemos estado viendo Muchas de ellas tienen mecánicas A favor de recibir el apoyo Así que ya no solo es que les esté dando el más 1-0 Y ataque rápido Sino es que van a sacar otros beneficios Y luego tenemos por 3 un 4-2 Fae sabroso Este bicho tan adorable No sé, es una cosa un poco extraña Porque es una cosa enorme Pero luego tiene la cara así en plan pequeñita Adorable, no sé, muy raro Que también cuenta con robo de vida Y ahora sí que sí, gente Vamos a lo gordo del día de hoy Lulu, nuevo campeón Tenemos coste 3 de Mará Es un 2-3 con apoyo Las estadísticas del aliado al que apoyo Aumentan a 4-4 esta ronda, ¿vale? Podemos apoyar cualquier adepto mierdero, ¿vale? Que sea un muro, un 1-4 Un 0-3 Un 1-1 Un 2-1 Y convertirlo en un 4-4 Muy interesante Porque a unidades pequeñas Que tienen mecánicas muy buenas Como puede ser un aguante Como puede ser un contendiente Como puede ser un elusivo Un robo de vida, gente Los convertimos en un 4-4 Así que cuidadito Porque, por ejemplo, una unidad Que me gustaba a mí jugar mucho, ¿no? La de Güello Que es por 1 Un 1-1-1 Con ilusión y temible Si la jugamos con apoyo Con Lulu, en este caso Pues tendríamos ahí un 4-4 Que tendría temible y ilusión Y que se convertiría En un quebradero de cabeza La verdad Aunque, obviamente, yo creo Que lo vamos a combinar de otra forma Como ya hemos estado viendo En el vídeo de presentación Del campeón ¿Vale? Para subir de nivel Necesitamos que nuestros aliados Hayan recibido apoyo Tres o más veces Relativamente muy sencillo, gente Con todas las cartas nuevas Que van a entrar Si conseguimos mejorar a Lulu Pasaría a ser un 3-4 Que a comienzo de ronda Crea un Ayuda PIX Y además tiene que Cuando apoya a un aliado ¿Vale? Las estadísticas del aliado Aumentan a 5-5 Esta ronda, ¿vale? Seguiría haciendo el mismo efecto Que tenía antes de ser mejorada Pero en lugar de un 4-4 Un 5-5 Muy interesante Y ahora sí que vamos con el Ayuda PIX Que es fugaz Como ya había comentado Es ráfaga Y lo que hace Es que concede barrera A un aliado O vulnerable A un enemigo Esta ronda No se puede lanzar en combate Ni como respuesta A un hechizo ¿Vale? Lo podemos jugar Obviamente como ráfaga No nos va a consumir esa acción Pero tenemos que hacerlo Antes de los efectos No podemos hacerlo En reacción a los efectos Es un coste 1 Mientras tengamos a Lulu Está muy bien Porque esa Lulu mejorada Nos va a ir creando esta carta Todas las rondas Por lo tanto Podemos utilizar esa barrera O ese vulnerable Dependiendo de lo que más nos interese De si nos toca bloquear o atacar Y una vez más Estamos ante un hechizo Que es ráfaga Tan solo de coste 1 Parece que se vienen bastantes hechizos Ráfaga de coste bajo Luego tenemos Banal de Lulu ¿Vale? Que es un hechizo de ráfaga Coste 4 Que transforma A un adepto En ardilla 1-1 Y lo silencia Esta ronda Añade un Lulu Al mazo Me encanta esta carta Es un polimor En toda regla Transformamos lo que queramos En un 1-1-1 Y lo silenciamos ¿Vale? Solamente esta ronda Gente Pero es que si lo conveamos Con el ayuda a Pix Que da vulnerable Cualquier cosa mierdera Que tengamos en la mesa Va a ser capaz De matar ese bichaco Con la combinación De estos dos hechizos de ráfaga Así que Ojito con Lulu Pero yo creo que Cuando lo tengamos en mesa Es un Mass kill ¿Vale? Todo lo que tengamos Que podamos quitarnos De en medio Este campeón Yo creo que nos va a interesar Tumbarlo Para no dejar de hacer Todo este juego Luego tenemos Varias unidades de Jonia Y en primer lugar Tenemos a la ardilla 1-1 Que ya hemos visto Que generaríamos Con ese banal de Lulu ¿No? Ese hechizo de ráfaga Que transformaba A un adepto En ardilla 1-1 Y muy importante gente Que también lo silenciamos ¿Vale? O sea Pasaría a ser una ardilla 1-1 Sin nada Luego tenemos Otro coste 1 Que este si que lo podemos jugar Desde la mano Que es Pix ¿Vale? Por 1-1 Que con apoyo Concede Más 2 Más 1 Al aliado al que apoye Pero tan solo Durante esta ronda Me parece también Carta muy interesante Me recuerda A cosas que solía jugar En otros juegos de cartas No esos 0-1 Esos 0-2 Que tienen efectos Muy interesantes Y que realmente Ellos mismos No se consideran Una amenaza Pero estos efectos Que tienen adheridos Si que son bastante buenos Luego si nos vamos Aquí abajo gente Tenemos Faeguía Por 4-1 3-3 Que cuando lo jugamos Otorgamos ilusión A un aliado Muy importante Para diversas combinaciones Que me vienen A la cabeza Estamos en la región De Jonia Se puede llegar a hacer Bastante pupa Con esto Y por último Tenemos aplastador Sobresaltado Que por 2 Es un 2-3 Con Abrumar Si os dais cuenta Esta última carta Es de Targon No pertenece a Jonia Y la verdad Que muy interesante Tener una unidad Pequeñita con Abrumar Difícil de matar Porque tiene esos 3 puntos de vida Y que podemos llegar a inflar Con cualquiera De las nuevas cartas Que estamos viendo Que nos pueden conceder efectos Para aumentar ese daño Y conseguir que con esa Abrumar Otra vez Pase más pupita al nexo Por mi parte Nada más que deciros Gente Si Tarik ya me ha gustado Debo decir que Lulu También me mola muchísimo Las mecánicas que va a traer Me parece algo súper fresco Para el juego Y muy necesario Espero que a vosotros También os haya molado Un montón Y que también os haya gustado El vídeo Y si ha sido así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Por favor Espero que me dejéis aquí abajo En la cajita de comentarios Que os parecen todas estas cartas Las sinergias que tienen Tanto entre sí Como con las que ya habíamos visto De Targon De parte de ese conjunto de cartas Que acompañaba Tarik Y si se os ocurren Algunas combinaciones Sinergias alocadas También las podéis dejar Como siempre Aquí abajo Por lo demás Ya sabéis que estáis invitados A seguirme Tanto en mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde estaremos hablando gente En el próximo directo En todas estas novedades Que se vienen Así como en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós